Bueno, lo primero que hice fue pedir los cortes de una maderera, melamina blanca de 18 y pino de 18. Lo primero que hice fue marcar a 15 centímetros de las puntas donde iría la madera de pino, quedaría así. Y ahora voy a pasar esa medida, esta medida a esta tabla siguiendo la línea y lo mismo con las tablas más chicas. Hice el calado donde iría la madera de pino, lo hice con la sierra circular, esta parte y acá le pasé el tupí. Se puede hacer con una caladora tranquilamente y iría la madera de pino, así. Ahora voy a proceder a pegar, ya que esta todo cortado, voy a pegar los tapacantes. ¡Gracias! 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 Cuando bajas a la pared voy a usar el sistema de fijación francés que serían estas dos maderas con un corte longitudinal, esta va murada a la repisa y esta a la pared. Entonces después está ahí, la repisa apoyaría ahí, ¡tac! y calzaría. Y puse esta madera abajo para trabajar una base plana y cuando fije esta maderita acá quede bien recta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!